Ver videos en tu dispositivo móvil es algo que no para de crecer y te lo contamos en este Express. Esto es algo que no es difícil de creer porque ya estaba advertido, el crecimiento del video móvil entre el año 2010 y 2016 fue abrupto, en un 85%. Así lo informa el reporte de Ericsson Consumer Lab TV & Media, con los puntos de vista de 1.100 millones de personas, revelando este masivo crecimiento en el consumo de video móvil. Desde 2012 ha crecido más de 200 horas. Regionalmente el país con mayor alza es Brasil con un 55% en los últimos 4 años, siguiéndoles Colombia y México con un 25%. El tiempo semanal dedicado a ver televisión y videos en dispositivos móviles aumentó cerca de un 85% entre 2010 y 2016. Durante el mismo lapso a nivel global, en las pantallas fijas como la televisión estándar, el tiempo disminuyó en un 14%. Ojo con Latinoamérica, el consumo de video anual ha crecido por sobre el promedio mundial. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile envió un nuevo reporte respecto a la portabilidad numérica, la cual ya lleva más de 8 millones de portaciones desde el inicio del sistema. Durante octubre de 2016 se registraron 297.647 portaciones, cifra que representa un aumento del 35% respecto a igual mes del año anterior. Solo en telefonía móvil hubo 285.178 portaciones durante el mismo periodo. Las empresas con mayores portaciones fueron Claro, One y Virgin Mobile. Esta es una muy buena noticia para los que disfrutan de buena calidad en los videos online. YouTube está añadiendo compatibilidad para videos capturados en alto rango dinámico o HDR, un formato de calidad de imagen que está tomando mucha popularidad en producciones de corte profesional. Las imágenes HDR aumentan el contraste y potencian los colores. Este anuncio se hará oficial en enero durante las CES de Las Vegas. Noticias de tecnología, innovación y más siempre en omageek.net. Chao.